Los problemas edilicios en algunas escuelas municipales hacen que los alumnos no tengan clases de manera regular. Son los casos de la Escuela Mutualismo Argentino de Barrio Sargento Cabral y la República de Italia de Barrio Congreso, donde los docentes realizan asambleas de dos horas por turno. El problema sobre todo es de baños, de pozos, de cámaras sépticas, como ustedes podrán ver en las imágenes, realmente no se pueden usar y como podrán también ver, tenemos tres baños químicos con todo lo que eso significa para una población de 400 alumnos. Hoy podríamos decir que en realidad los problemas de infraestructura son en general y los reclamos y las demandas se han hecho en tiempo y forma, pero estamos teniendo aproximadamente entre 7 u 8 escuelas con el servicio resentido y con graves problemas de infraestructura. Si bien están trabajando, bueno, el trabajo es muy lento y eso demora el normal funcionamiento. ¿8 escuelas sería algo así como el 20% del total? Aproximadamente. En la Escuela República de Italia, la situación más grave se da en los jardines de infantes, que directamente no tienen clases, al igual que en la escuela de Barrio Sachi. Está resentido el servicio, están dictando solamente dos horas de clase y el nivel inicial, jardín de 4 y de 5, directamente están las clases sin dictar con los chiquitos porque hay graves problemas de infraestructura y el incumplimiento de las obras en tiempo y forma, ya que se han empezado cuando comenzaron las clases.